Yo tengo desde el 2009 trabajando acá con el tema de la restauración y recuperación de los arrecifes de corales. Estos corales que se ven ahí están en grave peligro de extinción o extintos casi localmente. Casi nadie quiere aportar con las cosas reales que pueden hacer que esos suaves se relacen. Señores, 200 pesos no es nada. Cuando ellos cobran 5 mil, 3 mil, 4 mil. Mira, Félix. Mira qué belleza, mira. Una familia entera ahí. Entonces aquí todos los que viven de esa bahía tienen que colaborar. ¿Qué puede hacer que esos suaves se relance? Y periodista que se ha dado a la tarea de difamar, porque esto es una difamación y se lo estoy demostrando y tengo toda la capacidad de demostrar que es una difamación. Solo para los interesados. En este video, el medioambientalista profesional Manuel Rodríguez Redondo ofrece detalles importantes de a qué se dedica la Fundación Maguá y por qué razón están cobrando 200 pesos dominicanos para poder transitar en ciertas áreas de la playa de Sosua, no dentro de la parte de la tierra, donde está la arena, sino en el agua, aquí donde están algunas boyas. ¿Cuáles son las áreas? ¿Qué supuestamente ustedes están cobrando aquí en la playa de Sosua y por qué están cobrando eso? Las áreas en las que se está cobrando el brazalete de entrada, que cuesta 200 pesos, en el contrato figura como 4 dólares, pero en realidad el brazalete se quedó que se iba a cobrar a 200 pesos redondo. Entonces, las áreas que están sujetas al pago, a la compra del brazalete por persona, van de los cabezos al cañón y el área de la estatua submarina. ¿Aquí en la playa, tú me puedes indicar más o menos cómo es? Podemos ver allí donde está la boya parada, es una de las esquinas, hasta donde está la última boya de esa, que es como un tubo PVC pintado, hasta allí, que está justo al lado de los cabezos, y de los cabezos se extiende al cañón. Del cañón alcanza, el área de la estructura submarina. ¿Cuál es el cañón? ¿Cómo yo puedo identificar el cañón ahí? No lo va a... está un poco más... ¿Tú ves los barcos que están parqueados? Sí. Está como a 200 metros cerca de ellos. ¿Por qué ustedes están cobrando esa cubota de 200 pesos? ¿A qué se debe? Bueno, ¿se debe a qué? Sabes bien tú, como todo el mundo aquí en Sosúa, yo tengo desde el 2009 trabajando acá, con el tema de la restauración y recuperación de los arrecifes de coral. ¿Por qué nosotros estamos trabajando, o yo particularmente, porque toda la inversión ha sido del bolsillo mío, desde que yo comencé aquí? Hay algunos colaboradores que han aportado, pero no debemos olvidar que yo, como director del proyecto, debería de tener un salario que no estoy cobrando desde el 2009. El dinero que debería ser parte integral de mi salario, yo lo estoy reinvirtiendo en la fundación para poder preservar esta zona, con lo cual, lo único que yo he tenido es alimentación incombustible, pero yo no estoy disfrutando ni siquiera de un salario, porque yo aquí he hecho un sacrificio mayúsculo porque me duele. ¿Por qué? Porque yo desde niño, amo esta bahía, desde niño yo estoy salvando los corales. En el 2005, yo me entrevisté con el doctor Autibauden, yo tenía 16 años cuando eso, ahí en los cabezos, y él estaba quitándole a los corales unos caracoles que se lo comen. Y él me explicó, desde ese momento, yo soy un embajador de él aquí, y él me fue enseñando todo lo que es la técnica de recuperación de corales, y ahí, bueno, yo decidí entregar mi vida a esto. A los 20 años, yo entré al Ministerio de Medio Ambiente para tener autoridad y poder controlar el factor más importante que está dañando los corales aquí, que es la pesca. Por tema de armonizar con la comunidad, los esfuerzos que nosotros estamos haciendo se reducen aquí a la cala de Sosúa, porque nosotros no tenemos dinero precisamente para controlar el resto de la zona. Es una zona muy grande y todo requiere dinero. Entonces, ¿qué pasa? Mira, para poder proteger y restaurar la vida marina aquí, yo tengo cuatro vigilantes. Cada de esos cuatro vigilantes me cuestan 30 mil pesos. La gasolina que se gasta mensual en el barco y en el vehículo mío, haciendo diligencias precisamente de la fundación. ¿De dónde sale ese dinero? Del bolsillo mío. Tenemos aportadores, fíjate, tenemos aportadores como Cemento Cibao, tenemos aportadores como el señor Andrés Pastoriza, tenemos aportadores como el señor Juan Perdomo y algunas personas que hacen aportes a la fundación. Ahora, esos aportes no pasan de 130 mil pesos. Entonces, ¿qué pasa? La parte de ese dinero, gran parte de ese dinero, que debería ser para mi salario, que no lo estoy cobrando, yo lo estoy reinvirtiendo para mantener estos muchachos aquí. Entonces, por eso es que yo les digo que viene del bolsillo mío, porque al final es un dinero que yo también debo de cobrar, porque yo estoy trabajando para Sosúa. Y mi trabajo tiene un valor. Eso no es. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La idea de cobrar esos 200 pesos, mira, aquí se está gastando de restauración solamente y con los muchachos, el pago de empleados, gasolina, la restauración coralina y todo lo que estamos haciendo, se está gastando alrededor de 300 mil pesos mensuales. Yo no tengo por qué seguir pagando ese dinero del bolsillo mío, del cual todos viven, porque hay que decir que todas las empresas de catamaranes, de embarcaciones, de centros de buceo que vemos aquí y pueden ver como recogen turistas en la playa, que se están enriqueciendo con nuestra bahía, están explotando al máximo económicamente el trabajo que estamos haciendo, porque aquí hay peces por la vigilancia. Yo me voy de Sosúa y en una semana, que los pescadores sepan, Manuel se fue y se puede pescar, aquí no queda un pez. Cuando yo llegué en el 2009, aquí los pescadores con arpón pescaban con arpón arriba de los clientes. Esa fue de las pocas situaciones que yo me encontré. Yo logré controlar todo eso y obviamente, para poder controlar todo eso y para poder restaurar el arrecife, yo necesito un dinero que no tengo por qué seguir pagando. Entonces aquí todos los que viven de esa bahía tienen que colaborar. Y 200 pesos es poco, porque ellos cobran 3 mil, 4 mil y 5 mil pesos. Nada más hay que entrar en la página de internet de ellos y se van a dar cuenta que los precios oscilan. El que menos cobra son 30 dólares, que son 1 mil 500 pesos, y el que más cobra son 100 dólares. Y estamos hablando de menos 3.8 dólares que se está cobrando. Entonces ese dinero no son ellos que lo tienen que pagar. ¿Dónde se cobra ese dinero? Deben de contactar a la fundación por WhatsApp. O sea que... Y el dinero, el cobro se hace por pago adelantado. Por ejemplo, entre los tantos materiales, una de las cosas que nosotros utilizamos para hacer la siembra de corales son estos frasquitos de pegamento, de cianoacrilato. Es como un coquí. Cada potecito de eso cuesta 35 dólares, más el transporte, viene siendo casi 40. ¿Para qué se usa eso? Eso se usa para pegar los corales. Quiero aprovechar la oportunidad para explicarte. Hay algunas personas que me he enterado de comentarios que dicen que aquí no se pueden salvar los corales porque aquí hay aguas negras y muchísimas excusas. Como profesional, que yo soy en ecología, yo puedo decir de que claro que sí. Nosotros no estamos trabajando con especies de corales que se mueren. Estamos trabajando con especies de corales que son resistentes a todo lo que hay aquí. Contaminación, incluso tú vas a ver ahora que los corales que nosotros tenemos en nuestro vivero ni siquiera se han blanqueado con el estrés termal, con el agua caliente. O sea, muy pocos se han blanqueado porque nosotros utilizamos genotipos y especies resistentes de coral que pueden tolerar las condiciones locales en Sosua. Según con el tiempo nosotros podamos tener dinero, economía, que es lo que necesitamos, nosotros vamos a utilizar esos recursos para hacer educación, sensibilización de la comunidad. Nosotros vamos a llenar la comunidad de letreros informativos sobre la vida marina. Tras esa concientización y ya yo, con un equipo de personas trabajando para la fundación, como estos muchachos que ya están entrenados en jardinería de coral, yo voy a poder hacer mi rol como director ejecutivo de la fundación y voy a poder acudir a las instancias del Estado, hacer acuerdos, fortalecer acciones que van a ayudar a empezar a reducir las aguas residuales, a empezar a reducir todo lo que está afectando los corales y a estrechar alianzas. ¿Cómo ustedes tienen el control para que alguien no viole los espacios sin pagar? Nosotros tenemos aquí el personal de medio ambiente que está por llegar ya, tenemos el personal de medio ambiente y tenemos también la CEMPA, la Policía Ambiental, tenemos apoyo de PoliTur y tenemos el equipo de muchachos. Entonces, el equipo de muchachos acá se mantiene junto con las autoridades vigilantes. Si alguien ingresa, se le dice cordialmente, mira, debe retirarse del área porque usted no ha cobrado los brazaletes. Con lo cual, nosotros hemos recibido numerosos atropellos, insultos. ¿Dónde tienen que ir a buscar brazaletes? Deben de comunicarse a la fundación conmigo particularmente. ¿Pero hay alguna indicación aquí en la playa o ellos ya están bastante informados? Ellos están informados y de hecho fueron notificados hasta con acta de algo así sobre el tema. O sea, ellos están debidamente informados de que es lo que tienen que hacer. Deben de contactarme al WhatsApp y entonces ahí deben de decirme que deseamos tantos brazaletes. Quiero hacer en la entrevista un agradecimiento especial a las autoridades porque no nos han desamparado en el proceso. O sea, nos han dado el apoyo necesario para nosotros poder implementar esto en una comunidad donde lamentablemente es difícil hacer que las personas asimilen que lo que estamos haciendo nosotros no es para mí, es para su propio bien. Es para el crecimiento y el posicionamiento de Sosua, de lo cual voy a hablar más extendidamente un momento. Nosotros vamos a tener la capacidad de proteger esta bahía y restaurar esta bahía de una manera que de aquí a dos años al menos Sosua se puede convertir en una gran capital del buceo y del turismo de snorkel y de catamarano. Y ese impulso va a relanzar la comunidad y obviamente va a ser un gran beneficio a las compañías. Mira, las compañías ahora casi no están teniendo clientes porque la temporada baja. Pero si nosotros logramos hacer este parque marino y este parque marino se hace famoso, aquí no va a haber temporada baja para esas compañías. Siempre va a haber clientes. Tú estás haciendo un trabajo en el cual se van a beneficiar tanta gente y ellos son los que te atacan entonces a ti. Por la forma de pensar. Hay mucho egoísmo, hay mucho recelo, hay también una falta de deseo de cooperar. Porque mira, yo desde el 2009 a todas las compañías le estoy pidiendo ayuda para mantener la vigilancia. Nunca han aportado. Los únicos que han aportado es Merlin, el centro de buceo Merlin y Dai Cabarete y en menor proporción, pero también un apoyo muy valioso, Sosua Diving Center. Esas son las únicas tres compañías y ahora tenemos la compañía de Camel Safari Exploring de la señora Ninoska que nos ha dado muchísimo apoyo y es una persona que le interesa el porvenir de su propio negocio. Igual que esos centros de buceo. Esas son las únicas compañías que de alguna forma o de otra nos han aportado. Así sea, prestando unos equipos de buceo, ahora están obviamente comprando los brazaletes y están favoreciendo el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las compañías de gente que está pensando en el porvenir de Sosua. Ahora, hay muchas otras compañías que no quieren, o sea, no quieren ver más allá, digo yo. O sea, no piensan en que esto funciona. Primero, yo creo que no creen en la fundación ni creen en mí, ni les ha interesado porque nunca se han acercado, nunca han querido ver de cerca lo que hemos hecho. Entonces, eso me da a entender que hay un desinterés sobre el tema de la restauración de los arrecifes de coral. Hay personas que piensan de que aún sin peces, con los peces chiquitos que quizás pueda haber, que no se pescan, ellos van a tener igual de clientes, pero lamento informarles que eso no es así. Por ejemplo, ¿quién no conoce la barrera de coral de Australia? ¿O quién no conoce los arrecifes de Cuba, donde hay que reservar comiencias antelaciones para ir a bucear? O sea, las áreas que tienen muchos corales son reconocidas internacionalmente. ¿Quién no conoce la ciudad de las mantarrayas en Gran Caimán? Por ejemplo, ¿quién no conoce Bonaire? ¿Qué pasa? Aquí nadie conoce porque esto no es famoso. Mira qué pasa, cuando nosotros tengamos un parque marino que tenga suficiente atractivo, o sea, vida marina, peces de todas las clases en abundancia, corales, el museo submarino que estamos haciendo, no solo con la estatua que hay ahora, nosotros vamos a hacer un museo en forma submarino. Todos esos atractivos submarinos va a hacer que todo el turista de aquí ponga por YouTube, por Facebook, lo bien que la pasó y la maravillosa vida marina que vio en Sosúa. Eso va a hacer, ¿tú sabes que las cosas hoy en día se hacen viral por Internet? Más que nunca. Usted tiene conocimiento de una barrera artificial que se hizo aquí en la costa de Sosúa, en un hotel aquí cercano. Dicen que usted por cuestiones de relaciones, siendo ambientalista, se hizo de la vista gorda aún sabiendo que ese lugar puede afectar bastante al ecosistema de la zona. Eso es una calumnia contra mi persona. Yo como profesional que soy, no ambientalista, sino profesional en el área, yo argumento lo que yo sé. Aquí nosotros, por ejemplo, una de las acusaciones que yo escuché que se le hizo a esa inversión fue que la arena que hizo iba a tapar los corales con arena. Yo tengo como demostrar, demostrarle a usted y demostrarle a todo el mundo que toda esa zona siempre, o sea, desde 1980 es arena. Una arena que ha ido viniendo de cabarente por las malas prácticas que se han hecho en esa zona. Entonces, esa arena se ha ido acumulando y desde que yo llegué aquí con prueba y constancia, toda la zona se ha ido tapando en arena sin el rompeolas. ¿Qué pasa? Tan pronto pusieron el rompeolas, comenzaron a decir que la arena que estaba tapando los corales era debido al rompeolas y yo dije que esa información era falsa porque realmente no lo es. Yo estuve viendo los estudios oceanográficos que se hicieron en la zona. Dos, primero el del consultor que utilizó esa compañía en donde se ve claramente incluso como los arrecifes y tengo como demostrárselo como los arrecifes que estaban ahí atrás tapados por arena durante una cantidad de años enormes se destaparon incluso con el rompeolas y también tengo como demostrar que esa obra no ha afectado a la playa Sosua con el estudio oceanográfico que hizo el Instituto Hidráulico de Cantabria. Una organización de la más grande del mundo de oceanografía y más reconocida internacionalmente que vino a hacer un trabajo para turismo ni siquiera para ellos y el Instituto Hidráulico de Cantabria dijo claramente que esa obra no afecta a la playa Sosua. Es lo que dicen los estudios y yo como profesional me limito a lo que dice la ciencia. Ya aseveraciones particulares yo no puedo hacerlas porque yo tengo que decir lo que dicen los estudios. ¿Desde qué tiempo la fundación está cobrando los 200 pesos y cuánto dinero hasta la fecha ha recaudado por ese concepto? El contrato que nosotros tenemos tiene vigencia desde marzo del año pasado sin embargo hasta el día 13 de este mes o sea hace como una semana desde el día 13 de octubre del año 2023 de este año fue que nosotros empezamos eso ¿por qué no habíamos empezado antes? O sea que ustedes solamente tienen cobrando esos 200 pesos desde el 13 de octubre de 2023 Ajá que son como 10 días más o menos Yo pensaba que ustedes tenían años cobrando ese dinero No es que no lo habíamos logrado porque nosotros recibimos aquí desde que nosotros empezamos con la idea nosotros hicimos en agosto del año pasado un evento de socialización una vista pública del proyecto y muchas compañías vinieron sobre todo las que apoyan las que no apoyaron obviamente no vinieron al ver que no venían desde enero a marzo del presente año a esas compañías yo les mandé tres invitaciones y me dejaron solo esperando y tengo muchos testigos ahí en el restaurante Andrés y en el restaurante Azul se convocaron esas reuniones para socializar el tema con ellos y escucharlos y tratar de hablar con ellos para llegar a un punto de convencimiento y las tres reuniones que tengo muchísimos testigos yo fui literalmente dejado solo entonces ¿qué pasa? en vista de eso como dice el refrán yo no puedo ser aquí mojiganga de la gente o sea yo tengo tiempo yo soy un profesional yo estoy haciendo una labor que yo yo y casi todo el pueblo de Sosua sabe la importancia que tiene para la comunidad y para esas compañías y no puedo estar en eso entonces yo hice un reporte al Ministerio de Medio Ambiente comunicando la situación que tenía el proyecto y el Ministerio hizo una reunión el 6 de septiembre en el restaurante Azul a la cual todas esas compañías fueron informadas y yo tengo los correos a donde le llegaron pero es que están diciendo que cobrando 4 dólares o 200 pesos ustedes están enriqueciendo para su beneficio personal aquí cobrándose dinero es natural que hagan ese tipo de argumentos infames y ese tipo de calumnias fíjese como bien le dije el día 13 fue que empezamos a cobrar y lo que hemos hecho el dinero que ha entrado por los brazaletes se ha gastado en deuda solamente en el proyecto hoy estamos a 22 de octubre y comenzó el día 13 o sea que apenas una semana es que tienen implementando eso eso que no hay ningún enriquecimiento en una semana ¿cuánto dinero han entrado en esa semana que han estado cobrando? 62 mil pesos y han sido pagados en deuda inmediatamente de esto ¿en qué tipo de deuda han pagado esos 62 mil pesos que han conseguido en aproximadamente 9 días? comida de los muchachos equipos de buceo los equipos de buceo que hemos estado utilizando nosotros tuvimos que pagarlo en brazalete esos equipos de buceo lo que es el equivalente equipo de buceo los muchachos gasolina para el barco alquiler de este barco por este barco yo pago 20 mil pesos mensuales el sistema de bollas las drizas que son muy caras ¿ese sistema de bollas lo instalaron ustedes? sí lo hemos instalado apenas con los recursos que tenemos que lo queremos mejorar pero hasta que no tengamos recursos ustedes llevan una contabilidad al día al día por si alguno de esos interesados quiere que les demuestre lo que están haciendo ustedes tienen alguien que se encarga de todos los números nosotros tenemos nuestra contable y nosotros tenemos nuestro reporte de ingresos y gastos que nosotros por decisión de la organización solo presentamos a las organizaciones colaboradoras o sea yo no tengo problema en presentarlo si hay alguna duda obviamente pero del proyecto claro que sí entonces sí estamos en disposición o sea nosotros tenemos nuestra contabilidad totalmente al día y podemos demostrarlo usted que es una persona muy joven que hace muchos años siendo todavía un niño lo hemos visto entregado al servicio social en cuanto al medio ambiente se refiere ¿qué es lo que lo ha motivado a usted a tener esa dedicación tan férrea diríamos para dejar su vida personal dedicarse con tanto aprecio al medio ambiente? yo voy a resumirlo en una palabra el amor yo desde que soy niño desde que tengo su razón yo soy enfermo con la naturaleza y con el mar pero Sosua para mí significa mucho la casa de mis abuelos donde yo venía todos los veranos tres meses usted no es nativo de Sosua yo no soy nativo bueno soy cuasi nativo porque por lo menos cinco meses al año me la pasaba aquí o sea los tres meses de vacaciones veníamos todos los años la familia y sobre todo los niños aunque los padres se iban a trabajar pues los niños nos quedábamos aquí en la casa todos los diciembre nos los pasábamos aquí en Sosua y todos los fines de semana casi estábamos aquí o sea que literalmente aunque no nací aquí mismo soy Sosuaense en parte porque tengo mi vida entera aquí como amante de la vida marina y conociendo estos mares desde que yo soy niño que yo tanto así que hasta Rubén puede decirlo mi mamá tenía salía en barquito con los pescadores a buscarme porque yo me le desaparecí en el mar entonces yo vi como así tu madre asustada asustada se montaba en una embarcacioncita a buscarme a ver dónde estabas aquí en el mar sí porque yo me escapaba porque yo 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 soy otro pez desde pequeñito y los demás tienen hermanos hermanas tengo un hermano y qué dice el de su trabajo que es mayor que tú o menor está mayor está orgulloso de mi trabajo no cree que yo iba a poder llegar tan lejos como hemos llegado pese a que yo no he tenido apoyo ni he tenido recursos ni donaciones importantes el trabajo que hemos hecho como mi hermano lo que me ha expresado es que se siente muy orgulloso del trabajo que yo he hecho de manos atadas sí pero han mencionado el apoyo de parte del ministerio del medioambiente o es que ha sido muy limitado el apoyo no el apoyo ha sido muy bueno el ministerio lo primero es que logró creer en nosotros para darnos un contrato de tal magnitud y encima de eso ha instruido a su personal a estar con nosotros acá tanto Leo como la muchacha del SEMPA que viene siempre y el coronel también que siempre viene aquí del SEMPA han solicitado a la Marina apoyo cuando ha sido necesario para dar consecuencias a personas que han intentado infringir las regulaciones aquí yo considero que el apoyo del ministerio ha sido muy bueno ¿qué ustedes hacen en un día normal aquí cualquier día de trabajo durante la semana durante los meses ¿qué es lo que ustedes hacen diariamente aquí? vamos a verlo a continuación nosotros nos la pasamos por ejemplo cuando no hay mucho que hacer haciendo el mantenimiento de los viveros de coral y de las estructuras donde nosotros estamos restaurando los corales estamos en el arrecife limpiando los corales de parásitos o depredadores o sea gusanos y caracoles que comen coral y también reproduciéndolos y aumentando el área de cultivo de corales en los viveros ¿cuál es el beneficio que tiene la costa que tiene la gente de mantener los corales activos y vivos? ¿qué se gana con eso? ¿qué se gana con eso? vemos que hay una playa de Sosua sobre todo la que todavía queda nuestra arena bonita porque esta arena que está aquí no es la arena de Sosua de este lado es una arena que viene de Cabarete por todos los rellenos que se hicieron desde el 1900 hasta el 2005 se hicieron varios rellenos de arena de sabaneta de yásica en la playa de Cabarete esos rellenos de arena se hicieron en la playa de Cabarete porque la pequeña encenada de Cabarete era, bueno no tan pequeña pero era dominada por manglares y vegetación costera que mantenía la duna y sus corales en Cabarete protegían la playa a los corales morirse en Cabarete la barrera corralina de Cabarete se hizo más profunda y los norte entraban quitaron los manglares quitaron la vegetación de una costera y toda la arena se fue ellos volvían a rellenar arena pero la arena volvía a irse esa arena se empezó a acumular allá arriba por Punta de Goya y de Punta de Goya ha ido entrando aquí ¿qué pasa? esto es como un bolsillo esa arena esa arena es gris cuando la arena del otro lado es una arena clarita la arena clarita dorada de nuestra Sosua que siempre estuvo es una arena de coral y es una arena que eso está ya demostrado en el estudio osanográfico que hizo el Instituto Hidráulico de Cantabria es una arena que se produce en esta misma cala de Sosua aquí se produce nuestra arena y esa arena se mantenía en la playa nosotros tenemos dos entradas de sedimento por los lados de la bahía y una salida por aquí por el medio por el cañón que saca la arena cuando todos los corales estaban vivos por ejemplo la cantidad de arena que se producía era igual a la que salía entonces la playa se mantenía ¿por qué los corales producen arena y mantienen la playa? una rama de coral por ejemplo cuando viene un norte se rompe todos esos pedacitos que se rompen se van formando arena pero ¿qué pasa? la misma rama de coral adentro tiene cangrejos ¿sabías que los cangrejos mudan de caparazón? el caparazón de los cangrejos es calcio eso se rompe y es arena hay muchos caracolitos que viven en el coral esos caracolitos cuando se mueren que duran un año de vida se mueren y esa concha se va rompiendo y se vuelve arena o sea el coral soporta una cantidad de animales de concha y el propio esqueleto de coral que es lo que forma la arena biogénica los corales literal mantienen la playa y la playa mantiene el turismo pero también hay otra importancia del coral que debo de decir esos catamaranes y todas esas compañías que vemos aquí que van a atraer clientes ¿a qué vienen esos clientes? a ver los corales a ver los peces eso no es otra cosa o sea que los arrecifes de coral son el recurso más importante que tienen las comunidades costeras porque son el sostén del turismo esta arena este cabaretí es gris y aquella arena o sea que esta arena que está aquí en el fondo no es de Sosua no es de Sosua ni está supuesta haber llegado esa arena ha llegado por las malas prácticas ¿y cómo se va a resolver eso? ¿qué van a hacer? es muy penoso porque debo de decir esa arena desde que yo llegué en el 2009 está tapando muchísimos arrecifes de coral playa Alicia se formó por esa arena playa Alicia no estaba supuesta a formarse ni tenía que formarse vino de esa arena de cabarete que se ha ido acumulando con los años ¿qué pasa? esa arena ha tapado más de 8 kilómetros de línea costera de arrecife de coral están bajo 3, 4, 5 metros de arena incluso aquí frente a playa Alicia nosotros tenemos paredes coralinas que tenían 20 metros de altura que están totalmente sepultadas ¿eso es algo que ocurrió de manera natural la naturaleza? no ocurrió natural porque esa arena viene de que destruyeron la playa cabarete y viene de los rellenos a los locos de arena que se han hecho o sea eso no es natural si nosotros no hubiésemos estado en esta costa esa arena nunca hubiese llegado yo me refiero porque no intervino como una pala mecánica exacto sí en cabarete y de cabarete se fue y llegó aquí ¿por qué se fue? porque tiraron la arena sin arreglar el problema si tú tiras arena aquí y no arreglas el problema por ejemplo en este lado de la playa tú tiras arena la arena se va a volver ahí ¿por qué? porque tú tienes una corriente que baja por aquí y la mete para acá y tú tienes otra corriente que se mete por aquí y sale por el medio entonces la arena viene por aquí sale por el medio y viene por este lado y sale por el medio no se mezcla mira cambiando un poquito de tema a esas personas que dicen que usted está abusando aquí abusando en el sentido de que están poniendo reglas que ellos no comparten que no están de acuerdo y que y esa persona que dicen incluyendo comunicadores de aquí de la zona no sé si con ignorancia o con inteligencia dicen que usted se está enriqueciendo y está abusando de la persona que vive en la playa bueno yo le voy a contestar eso con una con una con una pregunta están las compañías de un lado que traen turistas y explotan el área y le cobran a los turistas 30, 40, 50, 60 dólares 100 dólares y ese dinero es para ellos todos tienen vehículos nuevos todos tienen casas nuevas piscinas en tanto que yo vivo en un apartamentito de una habitación tengo una camioneta que ni siquiera la puedo arreglar que usted puede irla a ver ahora mismo y hasta documentarla una camioneta cayéndose en una pedazo verdad y dejando y teniendo todo esto muchacho aquí del pago mío pagándole hasta la comida entonces con eso yo le pregunto a usted quien está enriqueciéndose y quien está dando la vida por esta bahía si yo tuviérame enriqueciendo que lo puedo invitar a mi casa para que la vea directamente y mi vehículo y todo lo mío que está desatendido y descuidado porque no tengo dinero para nada porque todo lo doy aquí y usted ve las casas y los carros y los vehículos de esas personas que me atacan hoy en día usted va a ver quien es que está explotando la bahía y quien es que se está beneficiando sin aportar nada que a mi me da de verdad vergüenza ajena de la gente de gente de esta comunidad de ellos precisamente y periodista que se ha dado a la tarea de difamar porque esto es una difamación y se lo estoy demostrando y tengo toda la capacidad de demostrar que es una difamación entre ellos y yo hay una gran diferencia y yo creo que eso es muy notorio entonces a mi me da mucha pena y mucha vergüenza de que aquí estemos haciendo este trabajo para el beneficio de esta comunidad para hacer crecer el turismo para hacerlos crecer a ellos porque quienes más se van a beneficiar económicamente de esto son ellos porque ellos van a recibir más clientes entonces además que mira hay todo un área que ellos utilizan miren eso es haciendo tour que ellos están miren la compañía donde vaya todas esas compañías se van para allá y para este lado a hacer tour donde también hay recursos verdad miren que pasa ellos quieren venir aquí al área donde yo he dejado la vida trabajando que es esta área aquí en el centro de la bahía porque quieren ellos venir aquí porque aquí está el trabajo aquí es que están todos los peses la mayoría porque aquí se ha conservado aquí pusieron en honor al trabajo que hemos hecho otra organización vino de fuera y puso una escultura submarina ¿cuántos años tiene ese esfuerzo que se está haciendo cuántos años tiene 14 años y lo hemos hecho como digo no se han visto los mejores resultados porque yo estoy solo y nadie me ha apoyado es solo contra el mundo entonces ¿qué pasa? aún así hay tantos resultados que la gente es obligado que quiere venir aquí y disfrutar de esto ellos quieren venir a disfrutar de este trabajo sin aportar a mí lo que yo ahora estoy pensando es que yo lo que para ver si ellos no valoran mi trabajo yo voy a hablar con los pecadores que fuera de este proyecto que si quieren acabar con todo porque yo no estoy obligado yo no tengo responsabilidad de cuidar esta bahía yo no tengo responsabilidad de prohibir la pesca yo lo estoy haciendo unido por la autoridad que el ministerio me dio cuando estaba en el ministerio y ahora como organización que colabora de la mano con el ministerio para la preservación pero no es mi responsabilidad entonces si yo hago eso todas las otras áreas se van a quedar es sin un pez porque las otras áreas incluso que ellos utilizan tienen peces por lo vigilante que yo tengo aquí porque los pecadores me han respetado pero los pecadores ni siquiera a mí me respetan por la fuerza los pecadores me respetan porque creen en mí y usted puede ir allá a la asociación que la asociación de pescadores que se encuentra en la boca del río del río Sosua con ellos no hay ningún problema el problema de que no pescan aquí ninguno al revés han sido siempre colaboradores incluso cuando hemos traído muertos y muchas más cosas ellos han venido y nos han apoyado o sea que con ellos no hay problema otra parte que quería aclarar que no tiene nada que ver obviamente conmigo pero que debo de resaltar si aquí por ejemplo fuera de esta área porque en esta área no es verdad que ponen chinchorro ni nunca lo han puesto porque yo estoy aquí que un comunicador denunciaba que aquí se hacían en esta zona en esta área protegida se estaban haciendo pesca con chinchorro y que usted no opinaba nada ni le decía nada o que se beneficiaba de eso voy a aclarar ahora muy fácil esa duda que ese señor quiso sembrar mire aquí en el área que yo estoy trabajando no han puesto un chinchorro este año porque yo tengo una vigilancia 24-7 y yo estoy arriba de los empleados míos para asegurarme que cumplan con su trabajo esa es la primera aquí no se ha puesto y él lo tiene que comprobar que aquí se puso si es cierto si es cierto que para el aeropuerto y para sitios por allá arriba han puesto chinchorros pero déjeme decirle los que contactaron a ese comunicador muchos de ellos que yo supe porque en el parqueo de la playa a mí me lo contaron son los que mandan a poner chinchorros y se benefician de esos chinchorros o sea que ellos mismos que denunciaron eso son los que hacen esa práctica y además ustedes no tienen tampoco como evitar que alguien en la vasta cantidad de agua y de mar tendríamos como mandando nuestro equipo de vigilancia y pidiendo al ministerio una intervención y utilizando nuestra embarcación para ir a detener eso pero que pasa eso cuesta dinero cuesta dinero entonces yo no tengo por qué estar gastando mi dinero para el beneficio de todos aquí cuando a mí la gente como ellos no valora lo que yo estoy haciendo porque no lo valoran señores 200 pesos no es nada cuando ellos cobran 5000 3000 4000 hasta 2000 ¿cuánto le cobran a cada turista? cada turista el que menos cobra que son 30 dólares son 1500 pesos ¿de esos 30 dólares solamente se le estaba exigiendo a ellos? ni siquiera a ellos de esos 30 dólares lo que esa persona tiene que hacer es cobrar 33 33.8 33.8 dólares para con esos 3.8 pagar los 200 pesos claro es el que menos paga y lo que pago no es obligatorio pagar 4 dólares sino 200 pesos 200 pesos el brazalete lo tiene el brazalete aquí no lo tenemos a bordo pero el brazalete lo tiene 200 pesos es lo que se está cobrando que son 3.8 dólares mira de verdad a mí me duele el abuso mira lo que esas compañías que están en contra y ese comunicador están haciendo es un abuso o sea es un abuso y un atropello contra mi persona después que uno ha hecho tantos sacrificios pero realmente hay una mentalidad que ni quiero decir el calificativo pero cualquier persona que sepa la verdad sin mucho rodeo se daría cuenta del tipo de mentalidad que tienen pero Sosua está atrasado por eso dice Sosua está atrasado porque muchas personas no piensan en la comunidad sino en su propio beneficio piensan en su ego en el yo o sea aquí casi nadie quiere aportar con las cosas reales que pueden hacer que Sosua se relance ¿qué puede hacer que Sosua se relance? mantener nuestra comunidad limpia y sin basura muchas de las personas que han atacado el proyecto usted no lo ve recogiendo basura usted no lo ve protegiendo los arrecifes usted no lo ve sembrando un coral usted no lo ve sembrando un manglar usted no lo ve preocupado por lo que aquí pasa usted no le ve exigiendo a las autoridades o sea ni siquiera salen públicamente a decirle a las autoridades el problema que tanto se quejan de las aguas negras y todo eso no hacen nada y es muy bonito no hacer nada no aportar nada sin embargo criticar hablar y tratar de boicotear las iniciativas de personas que si estamos haciendo algo y es abusivo es abusivo y es doloroso realmente ver esta situación le venden la vida marina de la bahía de Sosúa porque esas compresores que van a tomar el tour de tomar su trago comer picadera y tirarse al mar hacer snorkel o sea toda esa compañía llevan con guías a los turistas que se montan a aprovechar el trabajo que se está haciendo y de ellas todas son de las personas que están negadas a colaborar con iniciativas y que parte de ellas ellos se niegan pero ellos no saben que el trabajo que la fundación Mago está haciendo realmente es lo que más le beneficia a ellos en su negocio lo saben pero lo ignoran por la sencilla razón de que no les interesa aportar con nada ni les interesa que el trabajo se haga ellos por una mentalidad atrasada no ven lo que es la inversión o sea son de las personas que tienen negocios y no invierten nada para el bien de su negocio pero esas embarcaciones cuotan millones de dólares si y lo han hecho porque empezaron todo con barquito lo han hecho ahora gracias al dinero que le ha generado el explotar esta valla de Sosúa ellos han explotado esta valla de Sosúa y no aportan nada en tanto dicen que yo estoy explotando para enriquecerme la valla de Sosúa cuando yo al revés lo que he hecho es empobrecerme porque Félix yo soy de Santiago y yo pude estar allá en los negocios de mi familia o de los redondos aquí en Puerto Plata en un negocio que no tiene que ver con esto yo pude hacer mi vida y abandonar Sosúa de hecho sabes a mí me están ofreciendo bueno me estuvieron ofreciendo una oferta de laboral en Hawái para irme a Hawái que yo pude tomarla por 5 mil dólares al mes de pago de sueldo con vivienda incluida y todo y yo la decliné para seguir adelante este proyecto así mismito me están ofreciendo un dinero para irme para Punta Rusia y me han ofrecido dinero muy bueno para irme a Bávaro a trabajar y yo todas esas ofertas laborales que yo pude estar haciendo en mi beneficio la decliné para seguir aquí y el pago que yo he tenido es agresiones atropellos difamaciones injurias nosotros estamos a total disposición de compartir los ingresos y gastos del proyecto con quien lo quiera ver para que se sepa perfectamente que se están utilizando los gastos o sea nosotros realmente estamos haciendo toda nuestra cosa por la línea con transparencia y no tenemos ningún problema en compartir nada de eso pero el asunto es que ni siquiera tiene años ni meses ni nada no días apenas tiene días una semana días recaudando un poco de dinero que algo insignificante comparado con según te he explicado con lo que se necesita de verdad para mantener este proyecto y hay otra cosa yo supe que hay gente que ha dicho amenazado hasta de demandar tú no puedes demandar un contrato del ministerio que tiene toda su facultad legal o sea al final lo que yo veo esas compañías están gastando muchísimo dinero en prensa ¿cómo decirlo? en prensa poco efectiva para no decir otras palabras y le pedimos hacernos una visita para conocer la verdad y esa prensa argumentó excusas que estaba fuera de aquí que estaba trabajando para no venir a conocer la verdad e hizo sus declaraciones sin ni siquiera venir a investigar entonces esas compañías están haciendo una inversión enorme que al final no le va a dar resultado porque este proyecto tiene toda su facultad legal nosotros tenemos un contrato de usufructo dado por el concesionado por el ministerio de medio ambiente que está en su facultad porque para el que no conoce la ley de medio ambiente el ministerio como ente gestor y que regula el uso de todos los espacios públicos que representan un recurso natural como esta bahía de Sosúa tiene total facultad por la ley de medio ambiente de otorgar concesiones y usufructos a terceros sean personas físicas o organizaciones bien amigos nos encontramos en la costa de la playa de Sosúa y estamos realizando una entrevista a Manuel Rodríguez Redondo medioambientalista especializado en todas las actividades marina y el cual ha sido criticado ampliamente por comunicadores y personas que supuestamente han sido afectados con algunas decisiones que se han tomado para beneficio del cuidado de los corales aquí en la costa de Playa Sosúa es poco y y y también uno de Stars y el bar � types del los bar Gracias por ver el video.